Chelsea 1, Real Madrid 3. Chelsea 1, Real Madrid 3. Increíble. Acojonante, alucinante. Es acojonante, la verdad. Hay un montón de adjetivos que se le pueden poner a esto. Yo antes del partido pensaba de verdad que el Chelsea iba a ganar 2-0, que iba a dejar el partido más o menos bien para la vuelta al Bernabéu. Me parecía favorito. Pero no. ¿Qué va? ¿Qué va, qué va? Ay, Dios mío. Tengo pesadillas ya, tengo pesadillas. Están a 4 partidos. A 4 partidos. De ganar la Champions otra vez, tío. Es alucinante. Y este partido no ha sido como el del PSG. El del PSG fue un partido que fue bastante injusto. El PSG mandó en los dos partidos. Y el Madrid hizo una media hora espectacular. Absolutamente excepcional. Y remontó con tres goles de Benzema. Pero este no. Contra el Chelsea. Contra el Chelsea ha sido diferente. Contra el Chelsea el Madrid ha quedado 1-3. Y en la primera parte podía haber sentenciado la eliminatoria. El Madrid contra el Chelsea ha jugado muy bien. Y hay que decirlo. Es así. Hay que reconocerlo. Ha jugado muy bien. Y se ha merecido ganar. Y hay que hablar de varios temas. Aparte de todo esto. Es que estoy... Tengo ya pesadillas. Sobre todo hay que hablar de un tema y es de... De Karim Benzema. El último año y medio de Karim Benzema no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Estoy hasta los huevos de Karim Benzema. Hasta los huevos. ¿Me oyes Karim? Hasta los huevos. No sé qué ha comido este chico. Yo no sé qué le ha pasado el último año y medio. Pero está en modo bestia. Está absolutamente increíble. Está que ahora mismo es el mejor jugador del mundo. Es así. Karim Benzema ahora mismo es el mejor jugador del mundo. Viene de meterle tres goles al PSG. Un hat-trick al PSG. Y hoy en Stamford Bridge le ha metido un hat-trick al Chelsea. Un hat-trick al Chelsea en Stamford Bridge. Seis goles en los dos últimos partidos. En todos los partidos grandes. Está ahí Benzema. Está ahí tocando los cojones Benzema. Por el amor de Dios. Está en modo Dios. El primer gol, un golazo. Un golazo. El segundo gol, un golazo. Y el tercer gol. Bueno, ahora hablaremos del tercer gol que es el segundo tema que... Que quería tocar, ¿no? Pero hay que estar ahí. Y él está ahí. Y te lo mete. Y si hubiera necesitado cuatro, te hubiera metido cuatro. Por el amor de Dios, Karim Benzema. Déjame ya. Déjame en paz, Karim Benzema. Tengo miedo. Tengo miedo ya de cualquier equipo. Si es que este Madrid me está recordando al de Champions pasadas. Al de ediciones anteriores. Que no era favorito. Y iba ganando. Iba ganando. El siguiente lo elimina. Y lo gana. El siguiente lo elimina. Y lo gana. Y otra vez. Y otra vez. Ya está bien. Por el amor de Dios, ya está bien. Sí que es verdad. Queda la vuelta. Pero veo al Madrid en semifinales. El partido de hoy ha dejado claro que el Madrid a lo mejor equipo que el Chelsea. Da pena contra el Celta. Pero llega la Champions. Y el Madrid en Champions tiene mil vidas. Tiene más vidas que un gato. Y hay que hablar del segundo tema que es los porteros contra el Madrid. ¿Qué pasa? Ulrich. Karius. Donnarumma. Y hoy Mendy. Hoy Mendy le ha regalado el tercer gol a Benzema. Y no. Es que el Madrid presiona mucho. Es que el Madrid no sé qué. Y pues por eso. ¿Qué pasa? No es. El de Donnarumma te lo puedo comprar. Es una muy buena presión de Benzema. Este no. Este no. Este Mendy. No sé si le ha dado la luz del sol jugando de noche. No sé qué es lo que le ha pasado. Pero le ha regalado el tercer gol. Todo es en Champions. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una conspiración contra los barcelonistas? ¿Contra los culés? ¿Hay algún tipo de conspiración? Porque nos tengamos que... ¿Hemos hecho algo mal en esta vida? Desde aquí sí que quiero felicitar a los madridistas y al Real Madrid. Porque creo que han ganado muy justamente. Creo que han hecho un partidazo. Creo que además Ancelotti ha hecho la alineación correcta poniendo al pajarito Valverde. Así que mi enhorabuena a los madridistas de bien. Porque habéis merecido pasar. Y solo espero que... Ojalá el Chelsea remonte. Pero lo veo difícil. Pero que pase el Manchester City que en semifinales ya está. Yo creo que ya está bien. ¿No? Ya está. Yo creo que ya está bien. ¿Vale? Iré con el Manchester City. Lo digo. Pero os doy la enhorabuena porque realmente os habéis merecido ganar. Y bueno. Benzema está en modo top. Tenéis al mejor delantero del mundo. Tenéis al mejor portero del mundo. Y tenéis a Modric que con 58 años seguirá jugando al fútbol bien. Así que... Seguidlo disfrutando. Ya está. Nosotros nos toca mañana disfrutar con el Barça. En otra competición. Pero es lo que hay. Adiós. Puto. Karim.